Chicos, les platico el final del programa. Decimos una palabra y lo primero que les venga a la mente, eso tienen que contestar. Tiene que ser rapidísimo, tiene que ser ágil. Una sola palabra de respuesta, no decir malas palabras, palabras al disonante. ¡Qué chiste, qué chiste! No pueden repetir. Ok, listos. Y voy a empezar con Yanni. Voy a empezar con Yanni y yo lo voy a pasar a la palabra aquí. La palabra es... Mujer. Fuerte. Hermosura. Amor. Todo. Poder, mi universo. Mamacita. Bendición. Admiración. Eso es lo que... ¡Bien! Muchísimas gracias. Oiga, y agradecidísimos por el tiempo que se da este nivel de actores para platicarnos de estos proyectos, porque créanme que la gente mexicali lo agradecemos. Hay muchísimas llamadas que no se alcanzan a leer, saludándolos, felicitando a todo el elenco, en especial también al galancito aquí, mi querido Brandon. ¡Brandon! ¡Brandon! Y a todo el equipo, y creo que la gente que vio la entrevista, sé, sé que se van a sorprender esta noche en el teatro. Felicidades. Gracias. Gracias. Nos esperamos. Teatro del Estado. Y a todas las mujeres que nos ven el día de hoy, un abrazo y que pasen un día fenomenal. Gracias por ser el centro de la sociedad. Todas las que vayan al teatro, besos gratis para todas. Y nos hemos dado cuenta, chicas, mujeres, que lo imposible se ha vuelto posible, gracias a tu actitud. Continúa con ello, que tenemos mucho que contar. Y si tu día está bien, puede estar... Mejor. ¡Papá, papá. Que muertes, que muertes, que muertes, que muertes, que quiero saber que María se muerde, apenas puedo dormir pensando que ella le quiere. Si necesita de mí, por el amor que me tiene Qué bonita está, bañándose en el mar, bañándose en la arena Si te consumió la pena de vivir su amor